¡Suscríbete! 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 Y es un misterio escondido, brota en chorros en oscura La figura se agitanta, disuye la imagen sana y no brinda figura Mirallo, el 18 de noviembre hubo un mirallo Ha llegado a nuestra Virgen del Rosario, la chinita que la luz de Dios nos trajo Mirallo, el 18 de noviembre hubo un mirallo Ha llegado a nuestra Virgen del Rosario, la chinita que la luz de Dios nos trajo Mirallo, el 18 de noviembre hubo un mirallo Ha llegado a nuestra Virgen del Rosario, la chinita que la luz de Dios nos trajo Mirallo, el 18 de noviembre hubo un mirallo Ha llegado a nuestra Virgen del Rosario, la chinita que la luz de Dios nos trajo Mirallo, el 18 de noviembre hubo un mirallo Mirallo, el 18 de noviembre hubo un mirallo Ha llegado a nuestra Virgen del Rosario, la chinita que la luz de Dios nos trajo